Centro de Estudios Patagonia. Desde 2014, más de 1.200 egresados han confiado en nuestra educación integral. Contamos con modernas instalaciones, aulas inspiradoras, laboratorio de última generación y espacios recreativos dinámicos. Nuestro destacado equipo docente y administrativo está comprometido con tu éxito. Descubre el poder de la educación que va más allá. Matrícula abierta para el año 2024. Cada paso es un avance hacia tu grandeza. Sé parte de nuestra comunidad educativa integral y haz de tu aprendizaje un viaje emocionante.